Oye, vamos a entrar ahora al proceso constituyente. Le traje buenos recuerdos a usted del proceso constituyente. Porque me contó... ¿Cómo lo pasaron ustedes? ¿Cómo lo pasaron ustedes en el proceso constituyente? Yo lo pasé bien porque yo fui. Pero usted que estaba virtual, no sé cómo lo pasaba. ¡Opa! ¡Mierda! ¿Para quién falla? No, usted lo dijo que se... Oiga, contó un pajarito que usted estaba cambiando. Nicolás Núñez, será otro. Nicolás Núñez. Estaba en un proceso reflexivo. Frente a lo que va a ocurrir en diciembre. ¿Tiene más o menos claro para dónde va su votación, por lo menos, don Rodrigo? Por supuesto, yo siempre he tenido claro. Lo que pasa es que siento que cuando uno se amarra a las convicciones de la contingencia, uno deja de pensar. ¡Ah! Entonces, por eso uno tiene que estar firme en los principios, que es otra cosa. Pero... En los marcos... ¿De lo que ha leído? Sí, mira. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo me siento un poco triste. ¿Triste? Sí, triste. ¿Sabes por qué? No llores. No, porque lo que venía... Estábamos conversando ayer en el camarín cuando dice... No, que el proceso del 22 fue un fracaso. Y yo digo, oye, no. Si también el errar, también es el camino de aprender. ¿Ya? Y lo que se está haciendo ahora, hay cosas que son muy adecuadas. Pero lamentablemente, como se está dando, se está polarizando nuevamente. Entonces, lo del frente ya tiene, es al frente amplio y aparte del Partido Comunista que dice, no sabe qué, con esto sentimos que es un retroceso. ¿Pero a usted le parece prudente que ya un sector del oficialismo haya dicho, o sea, que vamos a ir en contra cuando el texto aún... No se ha dicho eso. No, 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 no. No, el señor Hugo Gutiérrez ya salió a Cecilio. Pero seamos en la jornada del día, y justamente se dijo lo contrario. Pero seamos ecuánimes. Se dijo lo contrario. ¿Sabes qué? Es como la falta de memoria de repente nos mata. Porque hoy día decimos, ya, mire, el Frente Amplio y el Partido Comunista, sin haberla leído, ya están votando en contra. Sí, sí, sí. Pero yo me acuerdo antes que cuando nosotros hablábamos de la derecha, hizo exactamente lo mismo. Entonces, la pregunta, te das cuenta que nos volvimos irreflexivos. Dejamos de practicar nuestra capacidad sociocognitiva como que ha bajado. Y hoy día hablamos por lo que nos dicen los medios de comunicación. La mayéutica socrática. La mayéutica socrática. Hoy día estamos más preocupados por el reality que lo que está pasando en nuestro país. Reforma tributaria, reforma de salud, reforma de pensiones. No, igual está bueno el reality. No, pero no se me vaya, no se me cambie de canal. No se me cambie de canal. En que, ¿qué siento? Hoy día que, insisto, mira, ustedes saben cuál es mi concepto del proceso constituyente. Lo he dicho acá y lo saben. Pero en mi rol también de aportarle valor al que está al frente, a la persona, a los ciudadanos, también tengo que hacer, comprar lo que vendo, ¿cierto? No centrarme en las convicciones y dejar de reflexionar y empezar a mirar lo que se está haciendo. Entonces, ¿sabes cuál es mi problema y por qué me da la tristeza? No sé cuál es su problema ni por qué tiene pena. Mira, ¿tú te acuerdas cuando nosotros, en el proceso constituyente del 22, empezamos a tener normas que eran de sentido común, que eran bastante razonables? ¿Y qué pasaba? Ah, no, esta norma no, la patrocinó Martina Raúl para afuera. Ah, no, esta la patrocinó Hugo Gutiérrez para afuera. Y dejamos de conversar. Oye, Martina Raúl ha sido tendencia todo el día también. Sí, pues, ¿te acuerdas? O la Tere, o Atria. Y tú decíamos, no, pero yo me sentaba y decía, oye, ¿qué les pasa? ¿En qué momento dejamos de razonar y pensar en los ciudadanos? Y es lo mismo que está pasando ahora, porque al final del día, hoy día, mira, ¿qué pasó? Viene y fíjate lo que dijo, ah, Jack el Descripado, no, Jack, José Antonio. ¿Qué os digo Jack el Descripado? Y él, en el Consejo Constitucional dictaron una cantidad de normas que, el Consejo Constitucional es el órgano elegido por la gente, los 50, y volvió al Comité Experto. Ahí están ahora, po. Pero el Comité Experto es el que eligieron los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que dice el Consejo? Dice, respete la opinión del pueblo, porque ustedes son los expertos, pero los expertos dijeron, mira, vamos a tratar de ponernos de acuerdo para darle unas indicaciones que sean de acuerdo a que estén más en sintonía con lo que ustedes quieran. Así es, pero la decisión del Consejo... La decisión final es del Consejo y también tenemos la oportunidad de ir a una comisión mixta. Entonces, por eso estoy, lo que hago es sabiendo... Quiero ir con Tomás, quería referirse a esta temática de lo que está sucediendo en el Consejo Constitucional, hoy día, a nivel de los expertos. Es interpretable. Hay que votar los subconjuntos, no hay plebiscito. Yo soy de la misma que no hay plebiscito salida. Claro, si es que no se aprueba el texto final, si es que no hay plebiscito. Sí, no hay plebiscito. No, porque es que no es interpretable. Es así. Es para mí. Vamos a... Disculpa. Al efecto, lo primero que quiero cuestionar es lo que dice Rodrigo en cuanto a designados por el Comité Experto. El Comité Experto es designado por un órgano democrático, que es nuestro Congreso. Y ellos tienen todo el derecho a delegar su facultad en este Comité Experto que redacta el texto, que es el borrador, con el cual la gran mayoría de la comunidad política está de acuerdo y que se modifica por el Consejo Constituyente electo democráticamente también. Esas modificaciones... El Consejo Constituyente hizo algunas modificaciones que la verdad es que no distan mucho del texto del Comité Experto. De hecho, la Comisión de Venecia, hace algunos días con Andrés, nos trenzamos en una discusión por Twitter al respecto, no patrocina, pero refrenda el texto del Comité Experto sin pronunciarse mucho. Yo dije que el texto del Consejo está refrendado, pero la verdad es que el sistema político no se toca mucho y las bases institucionales tampoco. Ahora, efectivamente, como decía Pancho, se vienen las correcciones, observaciones y eliminaciones de normas que puede hacer el Comité Experto que van a tener que ser discutidas nuevamente por el Consejo Constituyente. Pero yo hasta ahora, la verdad, no estoy viendo muchas banderas rojas y sin embargo estoy viendo muchas fake news. Por ejemplo, acá en este panel, Nátales un rato, dice se retrocede el aborto en tres causales. ¿De qué manera, por favor, se retrocede el aborto en tres causales? Si el artículo 19, número 1, respecto al derecho a la vida, señala que la ley protege a la vida el que está por nacer, es un principio de reserva legal. Y si bien se cambia el qué, por quién, nadie en su sano juicio puede pretender que estamos hablando de perros, robots o de otra cosa. Se está reforzando la calidad humana el feto. Y al respecto, quiero decir también que el aborto, tanto en tres causales como en cualquier otra perspectiva, es un tema que ustedes han abordado desde los 90 por lo menos, desde una perspectiva de derechos fundamentales de las mujeres, basándose para aquello, en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que nuevamente adquieren vigencia constitucional con el texto vigente. Por lo tanto, señalar que se retrocede al respecto, desconociendo la propia argumentación que ustedes han enarbolado al respecto, es una mentira que me parece de mala fe. En cuanto a la paridad, y en cuanto a la paridad, perdona, que también lo dijiste, que no te lo puedo dejar pasar, señalas que se retrocede en paridad. Ahora, perdóname, ¿cuándo este país ha tenido paridad de salida o de entrada respecto de nada? Esta constitución, en la constitución, este texto propuesto por el Comité Experto tiene órdenes expresas de potenciar la participación igualitaria entre hombres y mujeres y por ningún motivo constituye un retroceso, sino que tampoco lo prohíbe, se puede legislar perfectamente. Y hoy día no existe ninguna norma en la constitución vigente que te garantice paridad. Hoy día en la mañana discutía por Twitter con un abogado, perdóname, y con esto termino, y con esto termino. Cada vez que ustedes hablan, cada vez que yo escucho o leo a personas que vienen de la izquierda que por ningún motivo, y usted no se engañe en su casa, van a aprobar este texto, diga lo que diga, hablan de retroceso. Cuando la comparativa justa que hay que hacer es entre el texto vigente y lo que se va a aprobar. Y el ejercicio es muy sencillo, si el texto que se va a aprobar revista algún avance, por insuficiente que parezca, no se puede hablar de retroceso honestamente. Nathalie, vas a responder, entonces el emplazamiento, ¿qué pasa con el tema de la paridad? ¿Qué pasa con el tema de la paridad? ¿Qué dice usted? ¿Qué se retrocede en términos de paridad? Yo ya lo dije al principio, mira, simple, yo creo que no se, o no quisieron entender, yo entiendo que acá estamos en un panel de debate, pero yo creo que cambiar lo que uno quiere decir o la intención de lo que dije en primera instancia, me parece una mala intención de cómo enfrentar el debate. ¿Usted hablaba de retroceso? Yo hablé de la actual constitución, de la discusión constitucional, que ustedes pueden entrar, pueden buscar una serie de columnas que existen hoy día dentro de la plataforma web, que está este debate en razón a los temas que yo acabo de denunciar. No voy a profundizar en aquello porque creo que eso es parte de lo que incluso se está dando la discusión. El debate que tienen que llevar los puntos de acuerdo aún no se cierra, de hecho, en mi intervención, en mi intervención, lo que acabo de decir, que incluso abrí de que esto aún no se cierra, que aún hay posibilidades para poder abordarlo. Cuestión que el día lunes los partidos, el cual también soy miembro de Convergencias Sociales, de más partidos del oficialismo, también se abren a esta posibilidad. Y más, no se cierran, nunca se han cerrado a tener una posición en este momento. Estamos esperando que se haga lo correspondiente, de llevar los puntos de consenso y poner la advertencia necesaria. Y son advertencias que yo creo que son muy importantes ponerlos sobre la mesa, en razón a todos los avances que se han dado y que se reconocen por distintos sectores. Don Arturo, ¿algo querías decir usted? Yo quiero hacer una pregunta porque yo entiendo que acá todos somos demócratas. Entonces, porque lo que dijo Tomás a mí me parece súper importante. Yo estoy dispuesto a convencer y a ser convencido. Yo no parto de la base de que aquí, según el texto como está, yo digo hay cierta involución. Por ejemplo, Tomás, esa es mi pregunta para los juristas y que saben, al detalle lo que está ocurriendo. Yo espero que la cosa ocurra bien. Por Chile, por lo mismo que dije al comienzo, al todo. Por mi concepción histórica de cómo los procesos se van solucionando y podemos ir construyendo caminos comunes en la diversidad y en la heterogeneidad de nuestros pensamientos. Pero, por ejemplo, el tema de la sindicalización, Tomás. O el tema de la justicia militar. O el tema de la consagración de la ISAPRE, ya desde el punto de vista constitucional, del negocio. Entonces, por eso yo digo de involución, ¿no? Por esos conceptos. ¿Me podrías señalar cuál es la involución en relación al sindicalismo? Si es que tú consagras, ni siquiera en la Constitución del 80 están consagrados. Entonces, a eso me refiero Tomás. Lo digo como pregunta. Pero, Arturo, ya lo digo como pregunta de nuestra lógica. Porque yo entiendo que todos queremos que haya una nueva Constitución. Ahora, yo, por ejemplo, el texto está como está. Mira el tema de la justicia militar. O sea, ¿cuánto nos costó derribar el artículo de Estado, Tomás? ¿Tú también? Sí, te voy a contestar. ¿Cómo fue emplazado, Tomás? ¿Cómo fue contigo? Te voy a contestar. Mira, en cuanto a la ISAPRE, la verdad es que la situación de la ISAPRE en la Constitución vigente y la Constitución que se va a aprobar por el texto es más bien idéntica. De hecho, el gran avance que existe en el proyecto que se está discutiendo aún es la creación de un plan universal de salud sin preexistencia, de inigualdad de condiciones para todos. Por lo tanto, a mí me parece que eso es un avance. Comparto en que no debería haber quedado la elección del sistema público-privado, pero eso es mi opinión personal. En cuanto a la sindicalización... En cuanto a la sindicalización... Sí, en cuanto a la sindicalización... Mira, concedo completamente el punto. A mí no me gustó para nada cómo quedó esa norma, pero tengo de buena fuente que eso se va a resolver ahora en la discusión que está pendiente en el Consejo con el Comité Experto. Lo mismo que la justicia militar, que de hecho yo tuiteé, lo dije públicamente, que me parecía que era una norma inaceptable. Por eso te lo preguntaba. Y por lo mismo, también tengo de buena fe que eso se va a resolver. Ahora, la redacción de esa norma en cuanto a la de justicia militar es idéntica a la que hoy existe en el Código de Justicia Militar, que permite que militares sean juzgados por tribunales civiles cuando hay civiles involucrados en la comisión de delitos particularmente. Ahora, comparto que no es el evento, no es el óptimo esa redacción. Ahora, para tener una constitución óptima, la verdad es que tendría que haberla redactado yo mismo. Óptima para usted. Por supuesto. Entonces uno tiene que saber que cualquier constitución o cualquier texto que salga de ahí va a tener normas que van a molestar, va a tener normas que no me van a gustar y va a tener frases que van a haber que eliminar. Yo no estoy de acuerdo tampoco en el tema de las contribuciones y otras más, pero me parece que son aspectos que son específicos, que son fácilmente discutibles, modificables, reformables, tanto ahora como en el comité experto y en las comisiones mixtas que se van a armar, como con posterioridad. Y acá sé que lo que me van a decir, ah, pero aprobar para reformar. El texto anterior rediseñaba el país completo. Era imposible aprobar para reformar. En este aspecto, la norma de las contribuciones, el tema de las AFP, que erróneamente se ha dicho que impide la existencia de un fondo solidario, lo que no es efectivo, porque la reforma de prevenciones que se está discutiendo ahora, pretende que la cotización sea con cargo al empleador y ahí eso es tierra de nadie. Eso puede ser solidario, puede ir a un sistema de reparto o puede ir a fondos particulares del trabajador. Son los fondos que aporta el trabajador los que deben ir necesariamente a una cuenta privada. Ahora, uno puede no estar de acuerdo con eso, pero es una demanda muy sentida por la población también. Entonces, me parece que hay espacio. Me llamo 20 segundos, porque lo digo, Tomás, tengo que empezar a definir. Sí, estamos, estamos. Muy cortito, muy cortito. ¿Cuál es el punto? El punto es que hoy día, hoy día, de cara al ciudadano, estas son las dos. Es la constitución que tenemos hoy día vigente y es lo que nos están proponiendo. ¿Cierto? ¿Correcto? El Congreso hoy día tiene la facultad de tomar la constitución y modificar lo que nos necesita con los cuatro séptimos. Tengo que terminar. Pero modificarla, no crear una nueva de esa manera. En la de hoy día, se está poniendo mal. Por eso, pero eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a continuar con el debate entre las redes sociales y el proceso constitucional. Recuerda que están los expertos, comienzan las votaciones, luego se van nuevamente al Consejo. Nos vemos mañana, como siempre, a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos ustedes. Suscríbase aquí en el canal de Sin Filtro, si es que nos está viendo a través de la televisión. ¿Y hoy día va el video de Panchito? No. Gracias. Buenas noches.